No solo muy preocupada, sino también molesta. Molesta porque lo que he visto es que hay un retraso absoluto en las obras. Me preocupan los fenómenos naturales que ya están por venir. ¿Qué va a ocurrir si el fenómeno de la niña o cualquier otro fenómeno natural propio de nuestras regiones se presenta? ¿Cómo vamos a garantizarle a los mocoanos la tranquilidad en sus casas frente a lo que pueda ocurrir más adelante? Están muy atrasadas las obras, muy, muy atrasadas, y hay mucho por hacer todavía. Después de cuatro años de ocurrido el desastre, creo que amerita que estemos muy encima como Procuraduría para con nuestras acciones y misionalidades preventivas que hemos hecho muchas, pero ya ir a la parte disciplinaria, ameritan para lograr resultados rápidos en las obras. Quise venir personalmente para cerciorarme directamente de lo que está ocurriendo y decirles que como Ministerio Público, como Procuraduría General de la Nación, actuaremos de la manera más eficiente y rápida para lograr que se cumplan los cometidos y se satisfagan las reclamaciones de los ciudadanos de Mocoa. La idea es escuchar, escuchar. Aquí hay un grupo de lideresas y defensoras de derechos humanos que tienen problemas como mujeres en el ejercicio de su función y las vamos a escuchar y a seguir acompañando para que tengan tranquilidad en el ejercicio de esa social y loable labor como es ser líder de una comunidad. Vamos a escuchar también a los gremios, a los veedores y a todos los líderes en sus necesidades, en las reclamaciones de sus necesidades, para cómo Procuraduría también ser eficientes, eficaces y actuar a tiempo ante las autoridades públicas requeridas para que cumplan las funciones que deben cumplir y que sus veedores, los jefes de juntas comunales y la ciudadanía creen que no les han cumplido.